¡Suscríbete! Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Saúl Ay, hola Saúl. Oye, ¿qué haces aquí solito? Pues nada... Quiero ir a jugar, pero ya están completos y no me invitaron No, todavía creo que les falta uno Creo que les falta el árbitro No, creo que es que yo juego de delantero Ah, ok. ¿Por eso vienes vestido de la selección? Y es que no me han comprado el uniforme Sí, sí te ves un poco raro Gracias. ¿Tú juegas jugo? Este... a veces ¿Y siempre traes el balón a la escuela y todo eso? En ocasiones, sí Por ejemplo, hoy que eres el nuevo te lo van a pedirte Ah, genial. Muchas gracias Para que te empieces a como llevar con ellos Igual y llega y diles si les falta un balón Pues si nada más quieren el balón Les dices que no puedes jugar si no entras No entra el balón, si no entras Tienes razón Sí, lo que pasa es que mis amigos de toda la vida se quedaron en la mañana A mí me tocó en la tarde De hecho no entré a matemáticas para venir a jugar O sea, de inicio y no entraste Pues es que la primera semana no cuenta Nada más nos presentamos Ni dejan tarea Eso sí, si quieres vamos para allá para que veas qué están haciendo Sí, vamos Rayo ¿Sabes? La verdad estoy muy desilusionado porque yo creí que la preparatoria era como el High School Musical Pero no Hasta el momento no hemos cantado no hemos bailado No, aquí no hay casilleros No hay casilleros Bueno, una pregunta Te veo como de quinto ya Soy de tercero Pues también cuentas como de nuevo ingreso ¿Por qué? Pues los de tercero no cuentan es como que apenas llevan un año Tú eres el que no cuenta Acabas de llegar Ay, rayos, adiós autoestima Pero bueno Pero bueno, ahorita ¿Entonces te gusta el fútbol? Sí, me gusta mucho ¿Y qué es lo que...? Dices que eres delantero, ¿no? Soy delantero Pues yo la verdad no sé como que mucho el fútbol pero me puedes enseñar un poco ¿A qué tipo le vas? ¿A los Pumas? No, pues no te puedo enseñar nada ¿A qué tipo le vas? Yo le voy a los Chivas Pero es el primer partido que gana, ¿no? Tres partidos Ah, pensé que uno Y también le voy a dar a la Selección Mostana Tú también eres mexicana, ¿no? Sí Sí Ah, tenemos ya algo en común Ya tenemos algo en común Sí, este... ¿Sabes dominar el balón? No ¿Me enseñas? Sí, si quieres te enseño Va ¿Dónde? Pues nada más que se desocupe la cancha porque me da miedo O aquí, en este lado hay otro Ah, ¿sí? Sí Oye, esta universidad está muy grande Digo, prepa Oye, esta prepa está muy grande Lo primero que me dijo Oliver Atom cuando me estaba enseñando a dominar el balón Es que no piense en hacer la tarea de mañana No pensar en la escuela Y pues tener... No tener rígidas las piernas Porque yo he visto que las chicas o las mujeres Cometen el error de querer dominar el balón con una pierna Pero no, debes estar preparadas ambas piernas No, 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 no Ok A ver, quiero ver cómo lo haces Ya Ok, bien Utilízate las dos piernas Segundo, yo lo que yo trato es como de hacer un pequeño gancho con mi pie Y trato así que el balón siempre pega acá Y no pegarle muy fuerte Siempre noto que las mujeres quieren pegarle muy fuerte Grave, Roy Ok Imagina que este balón O más bien en este caso Este balón Es tu contraseña del Facebook Tienes que cuidarla Quererla No olvidarla Extrañarla cuando no la tienes Este... Tratarla con delicadeza Recuerda, dale... Dale más despacito al balón Venga Es real, es real Es mejor al balón Oye, qué buena onda, no intentes Nunca había hecho tantas dominadas Nunca había Nunca había tenido una muy buena vez Como tú y Jaina Felicidades Estoy muy orgulloso de ti Y yo estoy segura que te va a ir genial ahorita Muchas gracias Te va a presentar unos amigos Y seguramente les vas a caer increíble Y vas a jugar diario con ellos Sí, porque tengo muchas ganas de escarparme Todas las clases para ir a jugar No hace ni idea Bueno, no tanto No llegues a ese nivel Pero... Pues sí Puedes jugar con ellos Te van a caer muy bien Muchas gracias Y... Ahora que sí Siempre y cuando no le vayan a la América Porque esos no se bañan Sí, no No se bañan Pero... No, seguro no Bueno, Rezaca Ladies Recuerden Esta es una nueva etapa Pero no por eso Quiere decir que sea totalmente diferente Ustedes siguen siendo los mismos Y esa confianza Tienen que empezar con todo Con su nueva escuela Sus nuevos amigos Van a poder seguir viendo a los anteriores Es una nueva oportunidad Para conocer a nuevos maestros Nuevos compañeros Nuevos amores Hay que echarles muchísimas ganas Y pues obviamente No se olviden de practicar el deporte Que más les guste Exacto Y obviamente No se pierdan los videos de Rezaca Futbol ¿O no, Jaime? Sí Nos estamos viendo Practiquen Futbol